Un trágico hecho se registró en el sector de la invasión La Unión, en la Comuna 7, en donde un enfrentamiento a tiros dejó como saldo la muerte de un hombre. La víctima fue identificada como Libardo Navarro Rangel. De acuerdo con las primeras versiones, se presume que el enfrentamiento fue protagonizado por grupos de delincuencia común que disputan el control territorial vinculado al tráfico de estupefacientes en la zona. Las autoridades están investigando los detalles del caso para esclarecer los motivos y dar con los responsables de este acto violento que sigue generando preocupación en la comunidad local. El cuerpo del hombre quedó tendido en vía pública de este asentamiento humano de la Comuna 7. Aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades.